En su estadía este miércoles en la capital del estado, el candidato morenista para la gubernatura Armando Guadiana Tijerina firmó el Pacto por el Impulso Educativo con la Alianza Educativa para el Bienestar de Coahuila. El suceso se llevó a cabo en la sede del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, ACE. La visión de dicho pacto se proyecta para el año 2030 con compromisos compartidos en materia de calidad y mejora continua de la educación, el cual fue conformado de forma ciudadana con diversas dependencias y organizaciones donde emanó un diagnóstico de la educación en Coahuila. De todo ello, el ingeniero Guadiana aseguró que en materia de educación tiene claro que para comenzar la transformación en dicha materia se requiere un perfil adecuado con experiencia y visión transformadora para lograr las metas no solo de la Alianza, sino de las necesidades y carencias que conoce que existen en todo Coahuila. Guadiana Tijerina explicó que la educación va de la mano con la alimentación, por lo que aseguró que en Coahuila los niños y las niñas tendrán desayunos gratis en todas las escuelas públicas del Estado, con un menú elaborado por nutriólogos coahuilenses y en una primera etapa se ofrecerá a alumnos de educación primaria, pero la idea sería implementarlo en secundaria y bachillerato. Asimismo, en los turnos vespertinos se ofrecerían snacks saludables. Para concluir su día de campaña en la capital del Estado, el candidato acudió a un evento con la militancia morenista donde dio a conocer sus propuestas de campaña e hizo la invitación de salir a votar este próximo 4 de junio por la Cuarta T. Informo Iliana Mesta para Tiempo.tv